Con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, el Área de Salud del Ayuntamiento de Cártama ha presentado una campaña para promover una adecuada protección del sol entre la ciudadanía. Esta iniciativa ha sido presentada este jueves por parte del alcalde Jorge Gallardo, la concejala de Salud Anabel Rueda y dos farmacéuticos que colaboran en la campaña. La iniciativa quiere hacer llegar a la población una serie de recomendaciones para concienciar de la importancia de adquirir buenos hábitos a la hora de exponerse al sol y prevenir así sus efectos nocivos. Bajo el lema Nuestra Piel es para toda la vida, cuídala, se ha elaborado un vídeo en el que participan las farmacias del municipio con consejos de autoprotección que se difundirá en redes sociales. Además, para la campaña se han elaborado una serie de carteles con recomendaciones centradas en la prevención mientras se realizan actividades físicas al aire libre. También se distribuirá por todo el municipio. Así que desde tanto salud como el área de deporte volvemos a recordaros que utilicéis fotoprotección, que en las horas donde más sol haya os protejáis, tanto con ropa adecuada como con productos adecuados, con máxima protección para evitar esos cánceres de piel. Los farmacéuticos de la zona de la comarca os queremos dar consejos sobre la protección en el deporte y aconsejaros que la utilización de crema de protección te protegerá y evitará riesgos solares. Vecinos y vecinas, recordad, cualquier actividad al aire libre siempre con fotoprotección. Nuestra piel es para toda la vida. Cuídala.